Me contaron algo, digo, nada que ver, güey, pero es algo curioso del Ranger Rojo, güey, del Power Ranger Rojo, güey, porque el Power Ranger Rojo ha ido a la Concomics y me estaba contando uno de los organizadores algo que le tocó con ese güey, que yo no sabía, no sé si ustedes lo sabían, a lo mejor ustedes sí, güey, este, pero resulta que el Ranger Rojo, güey, es claustrofóbico. ¡Eh, no mames, no explico! Entonces, eh, cuando me dice que cuando fue a la Concomics el vato pidió que, que pues tenía que ir en pasillo en el avión y tenía que ir cerca de la puerta, así varias cosas, ¿no? Cuando se subió a un carro tenía que ir adelante, no podían los asientos de atrás, o sea, varias chingaderas, ¿no? Este, hice este güey que le preguntó, bueno, ¿y cómo le hacías, güey, para grabar los Power Ranger? Entonces, estaban metiendo una máscara, güey, esos güey no pueden usar máscara, los claustrofóbicos. Y dice que el vato jamás, jamás salió usando la máscara, güey, en los Power Rangers, güey. Y así como que a la verga, me dice el vato y velo, güey. No hay ninguna, 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 ninguna escena en donde el vato haga esto con el casco, güey, se lo quite, güey. Siempre aparece con el casco ya al lado. Y cuando le tocaba hacer las escenas, ser otra persona, güey. Y a la, y a la Ranger, la Ranger amarilla, el que peleaba era un vato, güey. Y que nunca ha preguntado a nadie por qué chingado se le veía bulto en el traje amarillo, güey. Se ve pinche pito, güey, nadie preguntaba, ¿no? Si es vieja, ¿por qué tiene pito? Digo, en estas alturas, güey, en esta modernidad creo que nadie pregunta, güey. Ah, pues es trapo, güey, no pasa nada. Pero antes, güey, no era tan común el trapito, güey. Justo en mi infancia, ya sé, güey. No, yo también me quedé así, güey, pero los Power Rangers, la primera temporada, o sea, los originales sí me los aventé, güey. Pues es parte de esos güeyes. ¿Cuál Ranger rojo el primero, güey? El primero, el primero, el primero. El, el Jason, ¿no era Jason? Se ve más buena Daniela de cerca, Pacherito. Lo que te puedo decir es que está muy guapa, güey. No se ve tan exagerada como se ve en el, en su canal. Pero está muy guapa. Pero pues yo la, yo la veo así, el, el anillo, carnal. Tú cuando, cuando ves una chichi, güey. O sea, si yo veo una chichi así, pero apenas me lo pongo, digo, ah, qué hermosa bubi tienes. Y se acabó, güey. O sea, mi mente trabaja diferente. Así son los anillos de casado, carnal. Tienen, como que segregan un líquido que hace que te, que, que vaya directo a tu pito. Se va a través de la vena, carnal. Y el pito te lo calma, güey. Entonces nomás te queda sonreír como pendejo. ¡Ja! ¿Cómo estás? El mandil, no, no es mandil, carnal. Es que es respeto, güey. Yo vengo en el sur. Yo tengo un problema, güey. Tengo un problema y este es de chiquito y es algo con lo que he luchado toda la vida, güey. Yo me creé, yo me crié, güey. En un momento hubo en el que yo me crié por los que ayudaban en mi casa, güey. Mis papás no estaban nunca, güey. Este, yo estaba en la, en sexto, quinto de primaria, por ahí tal vez, primaria, secundaria. Y en mi casa había dos veladores. Había un, un güey que se encargaba del patio y había otro güey que se encargaba de cocinar, güey. Sí, vivía en un ambiente muy fresa en un momento. Y como mis papás no estaban, yo me crié con esos cabrones. O sea, yo me salía, estaba todo el día afuera con esos güeyes. Me enseñaron a jugar damas, a postar, güey. Esos güeyes me presentaron la tremenda corte, güey. De ahí se volvió uno de mis programas de radio favoritos. Nos salíamos a la banqueta, güey, a pasar ver culos. Y entonces los vatos me convirtieron en un pinche guarro. En el sur del país y me dirán, a ver, corríjame los de Tabasco, si no voy a hablar por los de Tabasco. Pero los tabasqueños somos bien pinches zorros, carnal. Pasa una nalga y no hay manera que no puedas voltear, güey. Nada más que el tabasqueño es más pinche cínico, güey. El tabasqueño pasa un buen culo y se va así, güey. Y todavía lo huele, güey. Así como si fuera el pinche Pepe Le Pú, güey. Entonces, güey, así me educaron a mí. Y es algo, por ejemplo, con mi hermana, güey, cuando era más joven. Y mi hermana a veces salía en minifalda, güey. A mí me cagaba, güey, porque yo veía todo mirándole el culo y así de puta. Madre con estos cabrones. Pero pasa otra vez y yo les doy el culo. Entonces, es un pinche conflicto acá muy caprón, güey. ¿Qué? Y es algo con lo que he luchado toda mi vida de no ser así, güey. Pero es una mala costumbre, güey. ¿Ok? Ay, ahora se pusieron bien de stalkers con mi vieja, güey. Mi vieja tiene el Instagram cerrado. Pero le pidieron a estas viejas que lo abrieran nada más para el viaje, güey. No, hombre, güey. El stalkerismo a full, güey. Con la raza de LP de hijos de la verga en el grupo publicando fotos de mi boda. Fotos que tiene mi vieja en su Instagram. Pinches vatos, no sean necios, güey. Déjenlos afuera. Y luego a Marcelo en su Instagram. Lo encontraron, güey. Lo empezaron a seguir. Hijos de la riata, güey. Güey. No me enoja. No hay pedo. Yo ventilo un poco de mi vida personal. Pero no sean tan stalkers, culeros. No mamen. Respeten tantito la puta línea, güey. Ellos no están. No son influencers ni quieren estar en este pedo. Al rato si ellos quieren estar metidos en este pedo. Bueno, síganlos y hagan su desmadre. Pero si no, güey. Mejor no lo hagan, güey. O le perdió. No saquen las fotos, güey. Las pongan en grupos acá en LP de ahí así, güey. No se pasen, hombre. Nada más no se pasen de lanza, güey. De andar sacando fotos y compartiéndolas en otros grupos, güey. Porque hay mucho, güey. Muy pendejo. Muy pendejos que no respetan. Y no saben que esa línea, güey. A mí me convierte en una puta fiera. Y lo he dicho. Métete con cualquier cosa que quieras mía. Más no con mi familia, güey. Eso es muy diferente para mí, güey. Nada más eso. Pero si los quieren seguir por mí no hay problema. O sea, güey. Parece ser pinche Instagram. Vengo de comprar los regalos para mis papás. ¿Quieres regalarle a tu familia? Saludos. No sé todavía, güey. Mi hija pidió una muñeca. No sé qué mamada. Marcelo quiere unos pinches tachones. Con su nombre. Y mi vieja tenemos la costumbre de no regalarnos nada, carnal. Nos regalamos más en el día del padre, en cumpleaños. Sí, pero en Navidad, güey. Es una mamada. Porque gastas mucho. Gastas que con los hijos. Que con esto. Con intercambios. Que con posadas. Que el otro. O sea, güey. Cuando realmente no nos falta nada. De hecho, mi hija me dice. No, es que no quiero pedir nada porque no me falta nada. Y ya sigue como. Ojalá así siga, ¿no? Para sus 15 años y todo el pedo. No, papá. No quiero 15 años. No me falta nada. Si no, pues como la pinche colibrita. Ni para agarrar las pinche chivas. Y la pinche carrerona de caballos que se va a armar. Eso, verga, güey. Ahora se la hacemos aquí en el pinche rancho, carnal. ¿Cuántos? 10 mil invitados. Órale, putos. 10 mil botellas de Tonayán, papá. Patrocinado por Tonayán los 15 años. Todo. Todo el mundo bien tripalosqui, güey. Una pinche. Voy a poner así. Una pinche fogata en medio, carnal. De mota, güey. Así. Prendanla, putos. Y todos así. Órale, perros. Todos bien locos, güey. ¿Cómo chingados que no? Ya va a ser legal cuando eso pase, güey. Entonces no hay pedo. Algo se inventará. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué verga hicieron acá, cabronera? La, me lo pintaron de rosa. Estos pendejos. Carnas, taquero, güey. Cegadora, güey. Y en la madre, ¿qué está pasando aquí, güey? Este güey está sacando el culo. O sea, alguien... Alguien agarró una pinche brocha, güey. Y se puso como pinche loco, güey. ¿Ya vas a venir o no? ¿A yo? No, no, güey. Pues quién más está en la llamada, güey. Tomás tú y yo nomás. A la verga, pues es que como vi que estaba en el sideral y no sé quién más. No, en el sideral lo sé porque no te podía hablar, güey. Ah, mames, nos robaron, carnet. ¿De qué hablas, güey? Nos robaron la pinche mundial, güey. Este pendejo, yo dije, a la ver, le robaron la casa. No te des mamando. Y cuando al vato le votan al contrario, güey. La cara que pone, te hace a cagar de la risa. De cuenta que es un pinche y es un zoom 2.0, güey. Ah, güey, oye, ¿qué entiende? No mames, sí, te hace a cagar de la risa cuando lo veas, güey. Cuando lo anuncian, güey. No mames, se ve bien cagado el pobre Johnny V, güey. El Molly Hooks y el Molly Hooks se le queda viendo bien cagado. ¿Alguien tiene, chalo, el paso del robot para enseñárselo a este güey? El paso del robot. ¿Qué está pasando, güey, aquí, Joril? Es muy tarde para esas cosas. Ah, güey, hay una rima de un vato, güey. Puta, güey, te vas a quedar cuando la veas, güey. Se rifó bien, cabrón, ese güey. Que loco, güey. El pinche Cotomatrix debería estar así, güey, ahí, güey. Güey, yo es lo que les decía, pinche Umpalumpa Pro, güey. ¿Por qué no está ahí, güey, representándonos, güey? Claro, güey. ¿Has escuchado alguna vez el Umpalumpa Pro? No, güey, ¿quién es el Umpalumpa Pro, güey? ¡No mames! Era uno de los morrillos que estaba con el Coto, un gordillo. Sí, güey, la leyenda Umpalumpa Pro. Sí, ya, ya sé. Sí, ya llegué el Umpalumpa Pro. Sí. Sí. Sí, ya llegué el Umpalumpa Pro. ¡Suscríbete al canal!